... ...aquí nadie lee sus nombres ni pasa lista... ...este aparato lo hace automáticamente... ...a partir de la huella dactilar de cada alumno. Si el alumno está matriculado en esa asignatura... ...y se capturó su huella en su momento... ...al poner el dedo, el LED se pone en verde... ...una vez que termina se lo pasa al siguiente... ...al siguiente, al siguiente... ...yo sigo dando clase... ...no me afecta para nada la docencia. Es un lector biométrico único en el mundo... ...y se usa a diario en esta aula... ...un dispositivo que ha sido desarrollado por este profesor... ...junto a dos cordobeses... ...socios de una joven empresa... ...dedicada a los sistemas de identificación automáticos. Hemos creado un sistema que no existe... ...que es mediante biometría con un lector inalámbrico... ...con memoria, USB con wifi... ...entonces nosotros le propusimos montarlo con huellas... ...sobre todo para el tema de las falsificaciones de firma... ...asistencia y aparte algo que fuera dinámico... ...que el profesor no perdiera 20 o 30 minutos al día... ...en pasar las listas. Desde su sede en Córdoba también imprimen a diario... ...miles de tarjetas como estas... ...uno de los productos más demandados... ...para los controles de acceso en muchos servicios y comercios... ...una batalla ganada a la banda magnética... ...que deja paso a la radiofrecuencia. ...la gente que usa el carnet para transporte... ...lo hacemos nosotros, hacemos muchos... ...la gente que usa una tarjeta para ir a hacer deporte... ...o una pulsera de radiofrecuencia, lo hacemos nosotros... ...la gente que usa tarjetas para fidelización... ...para que los clientes vuelvan a sus tiendas... ...o para controlar un acceso a un sitio... ...o la hora a la que una persona entra o sale... ...y por qué sale... ...entonces en verdad clientes potenciales... ...que puedan usar nuestro sistema... ...te diré casi todos. Y este es su producto estrella... ...una impresora diseñada a medida para tarjetas... ...a partir de un prototipo coreano... ...en poco más de un año han comercializado... ...300.000 unidades en más de 18 países... ...y han conseguido proyectos como las acreditaciones... ...para los últimos Juegos Paralímpicos... ...otro de sus clientes es Antonio... ...él necesita un sistema de control a medida. Esto se va a instalar en una obra... ...para controlar el acceso del personal... ...tanto trabajadores como personal externo. En esta oficina, más de 30 empleados... ...entran y salen diariamente con este llavero de radiofrecuencia. Me parece genial porque... ...si yo tengo que saber dónde está un comercial... ...o a qué hora he venido a la oficina... ...puedo meterme en el programa informático... ...y ver a qué hora he entrado. Son las ventajas que ofrecen los lectores... ...de biometría dactilares como este... ...una tecnología pionera... ...en la que ya se han fijado expertos... ...de la Universidad de Harvard. ...no entra en nuestro edificio... ...pero no podrá encontrar nuestra casa... ...entonces en principio vamos... ...tenemos que crear una base de... ...de la Universidad de Harvard. ...de la Universidad de Harvard.